Sí, sí, sí. Nosotros la abrimos, güey. ¿Neta? Sí, pa. ¿Cómo estuvo el rollo eso, ves? ¿Hace cuánto fue, el alemán? La neta, no sé cuántos años. Está bebé todavía. Pero ya tiene rato, güey. Esa vez quién... Éramos poquillos morros. Sé que estaba el Mr. Witt, sublimental. Creo que se llamó un morrio que había en Estados Unidos. Desde Los Ángeles, pero ando por aquí. No sé si todavía está aquí. Un saludo para el compi ese. Y no me acuerdo quién más, güey. Pero pues sentábamos ahí, yo y el Everdeer y la Flow, y tiramos unos chocitos. La neta está nuestros shows están bien frescos, hermano. La neta, siempre que llegamos a un lugar, así nos tocara abrir, así ser primera vez. Y la gente siempre nos dice, no, mames, morros, qué pedo con ustedes. ¿Dónde son? También una vez... Eh... Bueno, pues esa vez estuvo... La neta sí estuvo. Fue en el fórum, güey. Fue en el fórum aquí en el centro. En... Contra Skinner Foxista. Sí, joder. Entonces, eh... Eh... Contra Skinner. Entonces... Ya, pues, la neta, cuando nosotros llegamos, nadie quería abrir, como me acuerdo, güey. Ese evento fue... Lo hizo... Lo hizo el Santos. Un saludo para sus compillas. Cada rato hacían eventos y ya no sabe por qué se pausaron los compillas. Andan a paus. Pero ese güey se... Se aventó la misión cuando... Apenas iba despegando. Yo, la neta, dije... Aquí, Mochis, güey, la neta, hay mucha gente que escucha rap, pero es rap cholón, ¿sabes? No más si traes uno de esos güeyes, ¿sabes? La neta, vas a romper un evento, güey, porque... No sé si le salió, pero sí fue bastante gente. Bastante gente, güey. La neta, yo me sorprendí, güey. O sea, qué pedo, dije, güey. Qué pedo con tanta gente. Y nadie quería abrir. Ah, pues, danos el pinche micro. Nosotros sabríamos cuál es el pedo. Porque este güey quería que... No me acuerdo si fue él o no me acuerdo quién. Creo que fue Sublimental. Porque él le ayudó en algo ahí. Pero él no quería que nosotros abriéramos, güey. Porque yo creo que ya ha visto nuestros shows. No sé, la verdad, güey. El elemental. Sublimental. O el elemental. Sublimental. El sublimental no quería que ustedes sabrían. Simón, güey. Y porque sabía que traíamos algo acá chidito. La neta, no hay pedo. No quería quedar en manos, güey. No hay pedo para danos el pinche micro. Y nosotros acá, güey. Porque les dije, es que la neta, también necesitas que alguien entre acá fuerte, güey. La neta, y para que vean los demás raperos, qué pedo. Y para que vea la gente, qué pedo. Y entonces nosotros hicimos un showsazo, güey. Me acuerdo que salí sudando, güey. Esa vez, güey. O sea, y nosotros agarrábamos acá, güey. Y yo hacía... Bueno, esa vez junté acá todos los beats, güey. Acá los mezclé acá como para que se escucharan algo similares. Y se los mandamos al DJ Sonic y coca que los rayara, güey. Y pues se escuchaba bien perro, güey. La neta, güey. Era un show muy pasador. Antes eran como 20 minutos, güey. Pero nada, o sea, la gente no dejaba de morir el cuello, güey. La neta, eran otros tiempos, güey. La neta, güey. Es que si no hay eventos de shows, que va a haber uno ya, ¿no? Pero pues... La neta, ya, ya... Eran los Dexys en ese entonces. Simón, güey. La neta, sí, sí... Sí extrañaba, güey, la neta, dar shows. Y ahora me puse a practicar. Saqué mis beats y todo. ¿Cómo va a estar el rollo de hoy? Digo, güey, que ya va... ¿Es hoy? No, güey, no es hoy. Ah, ok. Es que dijiste, va a venir y vale. Es dentro de dos semanas, güey. Ok. Creo. Sí, dentro de dos semanas. Es un jueves, no recuerdo qué. Pero es un jueves. Entonces... Pues, no sé, güey. Yo solamente estaba acá dormido. Es como que... Eh, güey, ¿qué onda? Bueno, estaba acostado. ¿Qué onda? ¿Puedes dar show? Y ahí, pues, me dijeron, ¿qué onda? No, Simón, güey. Jalado. Ya, pues, al cien. Dije, ya tenía ratito sin dar show, güey. Entonces, sí me quiero pasar de lanza. Porque quería sacar mi mate nuevo. Y, pues, era antiguo. Así como que juntarlos. Y que se escuche chingo. ¿Y no se acercó el lote al evento ese? La neta, no sé, güey. Pues, ¿qué han de decir, güey? Lo más seguro es que sí ande por allá allí. No, no, no a este. ¿Al que decías? ¿Al del alemán? Ajá. Pues, la neta... O no se conocía en ese entonces. No me acuerdo. No me acuerdo o vi... No me acuerdo haberlo visto, por la neta, güey. Si te soy sincero. Lo más seguro es que hay andado... Yo creo que sí andaba ahí, güey. No es que no me acuerdo, güey. Pero no sé que no doy el show, güey, ¿sabes? O sea, que no creo. No, según yo, no, la neta. ¿Te hubieras acordado? Sí, güey. ¿Tú ya lo conocías de ese entonces? Sí, sí, güey. La neta, sí. Yo tengo un chingo conociendo en la TV. ¿De dónde lo conociste? En un evento, güey, que se llamaba Las Calles No Callan, güey. ¿A qué? Sí, güey. Era un evento donde daba shows, güey. Y el que mejor... No, miento. No era show. Tirabas una rolita, güey. Y el elote la juzgaba. Entonces, la mejor rolita cada vez en cuanto a letra, beat y ese tipo de métrica y todo ese tipo de cosas. Este güey, pues, la agarraba. Entonces, eran fases, carnal. Era como de que... Creo que... Creo que era así. Era como de que, no, pues, hubo tantos inscritos. De estos, la primera pasan tantos. Y después, la segunda es entre estos, ya. Y ya fue como de que, pues, cada quien iba tirando sus beats y sus rolitas acá. Y el elote, pues, ya dijo quiénes ganaban, güey. Estuvo chido. La neta estábamos morros, güey. Y estuvo chingón, güey. Y sí, también aprendí un chingo, güey, ¿sabes? ¿De qué? ¿En qué sentido? Eh, pues, sí, güey. Pues, la neta, nunca había estado con tantos rappers, ¿sabes, güey? Entonces, sí, a verlos acá rapear y muerden en el escenario. La neta, sí siento que sí aprendí mucho, güey, la neta. Y también, también, mire, el elote, también, dar show también, ¿sabes? Ese evento lo hizo el Wes. Que en paz descanse, mi compia, güey, la neta, güey. ¿Un ídolo? Sí, la neta, sí. No, 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 no.